Pues estamos en algunas posiciones un poco limitados y tenemos que mirar hacia adelante y sacar el máximo rendimiento con los jugadores de los que disponemos. Se caen dos delanteros, pero bueno, ahí tenemos soluciones y se nos caen dos laterales izquierdos. Bueno, es el fútbol así, lo único que tenemos, como siempre digo, es mirar hacia adelante e intentar sacar el máximo rendimiento de los futbolistas que disponemos intentar trabajar con los lesionados para que se recuperen lo antes posible y dentro de la seguridad adelantar los plazos de recuperación y ya está, y pensar en competir y en ganar, que es en lo que tenemos que pensar para pasado mañana. Lo que tienes sumado no te lo quita nadie, lo que dejas de sumar vas sumando déficit y entonces no nos conviene. Nos conviene ganar, ganar y ganar y ahora tenemos fijada nuestra atención en el partido de Granada e intentar ganarlo. Venimos de una derrota en casa contra un gran rival y creo que demostrando un nivel competitivo nosotros también muy bueno y ahora es un partido diferente y tenemos que afrontarlo con el mismo respeto que afrontamos, el del Barça, hacia el rival, el mismo. ¡Vale! 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 ¡No falta menmita para el otro! ¡No! 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 Gracias por ver el video.